¡Hola pequeños Rowlings! ¡Hola pequeños Rowlings! Bueno, os voy a poner situación, ¿vale? El autobús salía a las 11 y 05. Son las 11 y 05 y como veis aquí no hay nada, solo está Carlos. Y lo peor de todo es que el carterito que decía que aquí iba a venir el autobús a Barcelona, pues ha desaparecido. O sea, estaban las letras ahí y ahora ya no están. Así que ya me diréis que hace más. Carlos es mi esclavo y me está cogiendo el agua. Su cara de diversión lo dice todo. El pelo por aquí es rojo y por aquí no. O sea, de tanto estar a tu lado, se me ha teñido el pelo en este lado. Es la luz. ¿En serio? Según esa pantallita de ahí arriba, nuestro tren sale entre las vías 9 y 10. Por lo tanto, vamos a andar de 9 y 3 cuartos y vamos a Hogwarts. ¡Woo! ¡Vamos a Hogwarts! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pasigamos? ¡Otro! Una pena, penita, penita. Vale. ¡Otra chica! ¡Con ese! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Tiene un ratón! ¡Qué nada! ¡Spoiler! ¡Yi, i, 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 i! ¡Hola! Ya estamos en Barcelona. ¡Saludad! Y vamos camino a la quedada. ¡Yi, i, i, i! ¿Quién nos va a contar algo interesante? Tengo que ir al lavabito. ¡Yi, i, i, i! ¡Yi, i, i! ¡Yi, i, i! ¡Yi, i, i! ¡Oh! Estoy dentro de un vídeo de dos tips. Bueno, hemos empezado el juego y yo ya estoy chipeada. ¿Carlos? ¡No! ¡Wuuu! Esto soy yo escaqueándome mientras los de mi equipo se están mojando. Voy a enseñaros cómo están sufriendo. Este es mi equipo y este es el otro. ¡Hola! Esto es Andreo y bienvenidos a la cueva de Andreo Roblin. Estamos comiendo y Andrea se está poniendo aquí como una... Estoy a dieta. Mira lo que estoy comiendo. Está comiendo queso. Queso bajo en calorías y sin sal. Vamos, gracias. O sea, aire. ¡Hola! Estamos aquí con todo el calor. No, ya sé que es un grande calor un poquito. ¡Alex, una foto! Este es el libro que me va a firmar Laia. Obviamente porque soy yo. Y tengo muy tus canales. Ahí está Laia. Y aquí está la canción de Drew. Bueno, me aparto un momento del mogollón de gente porque no se escuchaba absolutamente nada. La quedada está siendo súper genial. Me lo estoy pasando muy, muy bien. Hemos hecho un montón de cosas. Bueno, ya lo habréis visto. Hemos hecho, primero, juegos con agua en plan con globos y tal. Nos teníamos preguntas sobre los libros y teníamos que contestarlas. Si el que le contestaba mal, pues le lanzaban globos. O si le contestaban bien, pues le lanzaban globos al que había preguntado. Cosas así. Y he acabado empapada. Pero bueno, ya va el bañador por debajo. Y también hemos hecho, pues, un sorteo muy chulo con mogollón de libros. Y ahora estamos haciendo juegos de mímica. Y llevo la voz ya, vamos, súper mal. Estoy reventada. Y Carlos me está grabando en trasloqueo sola. Miradlo. Me he recluido. Nos tenemos que ir ya en 40 minutos o así porque sale nuestro autobús a Zaragoza. Pero aún así me lo he pasado genial. Me llevo una experiencia. Vamos. En serio, me llevo un recuerdo buenísimo de este día y medio. Y he grabado un vídeo muy chulo para mi canal que espero que lo podáis tener pronto. Llevará mucha edición, pero espero que lo podáis tener pronto para que lo veáis. Y nada, os mando un beso muy, muy fuerte que yo me voy a ir ahora un ratito al autobús. Y nos vemos en el próximo vídeo de mi canal. Adiós.